Hoy es muy común escuchar la palabra bruxismo, pero más común es padecerla. Te lo explico de forma sencilla. El bruxismo es una contracción involuntaria de la musculatura que utilizamos para masticar. Se da frecuentemente durante el sueño, pero en casos graves se repite en varios momentos del día. El bruxismo requiere atención y tratamiento. Los daños del bruxismo no son menores. Estos van desde desgaste y pérdida de piezas dentarias, dolor en las articulaciones, cefaleas, oído y cuello. El tratamiento del bruxismo va a depender de cada caso en particular. Existen casos graves que requieren de fisioterapia y la aplicación de fármacos directamente en la musculatura. Los casos más comunes se resuelven con la colocación de placas duras y blandas que lo que van a evitar es el desgaste y la pérdida dental. Una de las alertas más comunes del bruxismo es que al levantarte sufras de un dolor mandibular y hipersensibilidad dental. O bien que quien descanse con vos te diga que tenés un rechinamiento durante la noche. Por eso es importante la visita periódica con tu profesional. Porque la otra alerta ya es el desgaste y la pérdida de las piezas dentarias.